con mucha ilusión igual que todos los jugadores seguramente los torneos internacionales tienen esto te sacan un poco de tu rutina y de tu liga y de tu medio y te hacen conocer otros 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 países conocer otras canchas afrontar la pasión de otras aficiones y para mí es de los más bonitos del fútbol así que nosotros intentaremos hacer justicia a nuestro escudo a nuestro nombre a nuestra historia y hacer un gran torneo esa es nuestra intención todos los equipos grandes siempre tienen más de un torneo a veces incluso tres en el mismo semestre o en el mismo año o cuatro en el caso del fútbol inglés y tienen plantillas preparadas como para enfrentar ambos torneos y después la gestión bueno los jugadores pueden tranquilamente jugar si están bien preparados si están bien físicamente jugar un sábado y jugar un miércoles y volver a jugar un sábado o domingo miércoles, domingo de acuerdo a cómo es el calendario eso no nos preocupa es cierto que los viajes entre semanas si te toca por ejemplo jugar de visita en Conca Champions y después de visita también en el torneo mexicano ahí se hace un poco más duro pero no es nada que sea ajeno al deporte a nuestra profesión y nada que no hayan vivido los futbolistas y yo personalmente lo he vivido muchos años eso no puede ser excusa jamás mira esos títulos no los pongo yo evidentemente los pone la propia historia de los clubes entonces si la América fue el que más la ganó evidentemente es su favorito porque fue el que más la ganó yo huyo de todos esos lugares comunes porque para ganar los títulos hay que competir y nuestro objetivo es competir cada partido para ganarlo si uno hace eso está más cerca de ganar los títulos el tema de poner campeones a priori o perdedores a priori a los que competimos que somos todos los que estamos dentro no solamente de la América sino de los otros clubes sabemos que los que nos define es la competencia y cómo y cómo encaramos la competencia todo lo demás evidentemente son valoraciones que que ustedes están para hacerlas pero también la historia de los clubes cuenta y en ese caso tienes razón empiezo por el principio con respecto a Olimpia de Honduras es un equipo muy ganador de su país ha ganado 32 veces el título el título local y tiene experiencia internacional con lo cual si bien en estas instancias todos los equipos son difíciles porque por algo están allí que han clasificado de Olimpia podríamos decir que es de los menos accesibles de los equipos que realmente tienen experiencia internacional y son ganadores en su propio país con respecto al torneo mundial al mundial de clubes organizado por FIFA es un torneo maravilloso para llegar allí por supuesto primero hay que ganar la propia confederación donde uno esté con Mebol con CACAF UEFA o la que sea el torneo ahora es más amplio más democrático a mí me encanta me tocó ir cinco veces me tocó ir con tres confederaciones diferentes como jugador como entrenador y ojalá que podamos volver con América sería maravilloso para eso tendremos que estar muy concentrados y hacer bien primero nuestro primer partido contra un equipo competitivo por su historia que podamos ver